Yo me veo cuando se encuentran con una amiga en la discoteca Y lloran ¡A mí! ¡Donde veo desde el colegio! ¡Donde veo desde el colegio! O si no, le dicen Oye, este... ¡Va a venir fulana de tal que no la vemos hace tiempo! ¡Aaah! Pero no entiendes... ¿No estás al... ¿Por qué lloras? ¿Porque estás triste? ¿Te molesta que venga? Si quieres, yo digo en la puerta que no entre ¿Puedo hacer algo? ¡No! 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 ¡Es que era mi superamiga! y por eso lloras por favor, no entiendo no entiendo, es que las mujeres lloran por todo Sprite, la verdad refresca es una verdad de Sprite pero es una verdad universal son las 9 de la mañana con 3 minutos bueno, voy a mezclar alguna sugerencia mi querido Boris alguna sugerencia mi querida Andrea, mi querido Arlette ustedes díganme nomás y yo las pongo seguimos con el tema en el siguiente bloque de Caídos del Cater, el hashtag está sin love ¿cuándo? esto es Estudio 92, número 1 en tu música Estudio Mix solo en Estudio Estudio 92, las mejores mezclas DJ Jamin Joe en Estudio Mix de Estudio 92 Jamin Joe de Cater ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!